Bienvenidos. Esta es la tercera fase de nuestro conversatorio sobre investigación en ciencias sociales y ya para concluir quisiera preguntarles cuáles son los retos más relevantes que han enfrentado como investigadores y cuáles han sido los principales aportes que han tenido sus investigaciones a la sociedad. ¿Cuál ha sido lo que más les ha marcado? ¿Cuál ha sido la parte más difícil o la parte más agradable de ser investigador? Sí, me gustaría comenzar con esta. Me parece que lo más bonito de la investigación, digamos que yo he trabajado una metodología que se llama investigación-acción participativa, es acompañar a las comunidades en su proceso y darles elementos pues para que en su proceso de caminar puedan tener una mirada distinta de para dónde se debe ir o de dónde venimos y para dónde vamos. La investigación como reflexión, cuando tú haces investigación-acción, la investigación va acompañando el proceso y va sirviendo de reflexión de qué es lo que va pasando ahí. En esa medida a mí me parece que los objetivos de la investigación que se trazaron desde América Latina, por ejemplo, en la vieja idea de Paulo Freire, digamos de educación liberadora, siguen siendo muy valios en el sentido de que se necesita una investigación que esté a servicio de necesidades propias de las comunidades. Entonces cuando vas viendo que la investigación de lo que vas investigando, lo que ellos dicen, cómo se recupera, cómo les ayudas a que ellos mismos se miren, porque hay veces que la investigación lo que hace es servirle como espejo a la persona, porque la persona no sabía que eso pasa. Si yo hago investigación pedagógica, por ejemplo, yo puedo enseñarles a los padres cómo los alumnos los miran y viceversa. Entonces yo puedo enseñar a mirar a las personas, porque hay veces que nosotros estamos con prejuicios y no escuchamos verdaderamente qué es lo que la otra parte piensa. Si yo trabajo con prejuicios, pues me estoy quedando con la mitad de la verdad o con una verdad extorsionada. Entonces la investigación puede ayudar a las personas a tomar conciencia, concientización en el término más de Paulo Freire, de tomar en cuenta, de darme cuenta de qué es lo que está pasando y para dónde va mi realidad. Y de alguna manera proponer. Entonces yo creo que eso es algo muy muy interesante a la investigación social. Y este tipo de investigación es válida para hacerla en las diferentes ciencias sociales, incluyendo la ciencia política y las relaciones internacionales. Hablábamos, por ejemplo, del mapeo social, ¿no? Hacer cartografía social me parece que da cuenta de cómo la misma comunidad puede dar cuenta de sus propias realidades y en este caso el apoyo que preste el investigador puede ser incluso más metodológico para que la gente vaya sistematizando, vaya anotándose para hacer un buen mapa. Me parece que en eso, por ejemplo, Escuela Nueva hizo algunos avances en Colombia significativos de juntar investigación y educación de forma significativa. En cuanto a los obstáculos o las dificultades, a mí me parece que una de las dificultades que tenemos a veces es cuando en el término de la investigación nos volvemos más papistas que el papa, para decirle en términos sencillos. Es decir, cuando el colega o el que te lee el artículo, el que te lee la investigación, le parece que está muy bien todo, pero que faltó la norma APA, que es la norma de cómo se hacen las cosas, o eso está muy bien todo, pero este objetivo no se escribe así. Si no haza y aquí falló el margen o ha faltado esta cita bibliográfica, y eso puede ser, digamos, frustrante para la investigación porque eso te quemó la formalización, te quemó un poco del sentido mismo de lo que puede significar. Eso es lo que yo diría que eso es como lo más difícil a veces, entrar dentro de esa formalidad. O cuando haces una investigación muy bonita con una comunidad y ves que ayuda el proceso de transformación social, y te dicen, sí, pero eso no tiene puntos para conciencias o para su hoja de vida. Entonces, pues, o para el CBLAC. Entonces tú dices, bueno, y el valor social que esto tiene. Y finalmente, pues, hay algunos que se han especializado en eso. Hay que decir, la gente que tiene un muy buen puntaje en conciencias o en el CBLAC, simplemente porque se volvió especialista en que cada cosa que hace, la registra y si hizo una exposición, la registra, todo lo registra y de pronto hay otro investigador que tiene mucho más impacto social y que no sabe registrar y de pronto está en una categoría menor. Eso para mí es de alguna manera frustrante de la investigación pues por la exigencia misma de formalización. Todo el problema de la acreditación en que a veces se meten las universidades, que les hace perder de vista la proyección y el servicio social que ellas tienen que tener, porque la investigación está para la universidad y la universidad está para la transformación, para una sociedad mucho más justa. Gracias, totalmente de acuerdo con lo que dice Servio. Insisto, los sistemas, se ve la misma rigurosidad administrativa de las universidades o de las instituciones también hace que los investigadores en cierta medida nos frustremos con toda esa tramitología. Sin embargo, cuando vemos ya nuestras publicaciones listas y sabemos que va a tener un impacto, bien sea en la academia, en nuestros estudiantes o en alguna persona que sin saber que hacía investigación, pues empieza a aplicar o a manejar así sea un concepto. Un concepto, de verdad es súper, súper gratificante cuando una persona que no conocía lo que hacía y ahora empieza a manejar, aunque sea un concepto, pues estoy diciendo he transformado. Yo creo que eso es lo que, digamos, el fin último de la investigación, transformar una realidad. Y si es para bien, muchísimo mejor. Entonces, claro, implica esfuerzo por parte de nosotros como investigadores, abandonar muchas de nuestras actividades, nuestro tiempo libre en ocasiones, dedicado a la construcción de estos conocimientos. Pero sí es gratificante ver esa transformación y cómo llegamos a penetrar otros espacios. Volviendo al tema de las comunidades indígenas, cuando estuve en Leticia, tuve la oportunidad de conversar con un curaca en una maloca. Y me he dado cuenta que nosotros a veces, pues nuestra realidad es tan abstracta y ellos están tan claros en muchos procesos y intentamos transformarlos. Y me decía, ustedes los blancos vienen acá con un discurso a transformar nuestra realidad, pero no comprenden nuestra realidad. Entonces, ahí hubo conocimiento también. ¿Sí? Y me transformó, de verdad, fue una experiencia maravillosa y pues gratificante. Entonces, yo lo transformé porque hubo también pues un intercambio de saberes y él dejó una lección de vida, me dejó una lección de vida fenomenal. Entonces, ¿qué les puedo decir? Investigar es transformar para mí. No, yo sigo pensando en un montón de cosas, aquí cada vez que van a mandar una pregunta. Porque yo me pongo en la situación de mis presentaciones de investigación, ellos me sufrieron mucho con ellos. Claro. Sí. Claro. Que precisamente yo había hecho uno de los espacios académicos de metodología y ¿será que yo podía sufrir hacia mis profesiones? Porque claro, es como a veces esa terquedad también de uno como investigador que está formándose. Pero lo bello, creo yo que esa creación de espacios para la discusión y el conocimiento de los, digamos que los retos grandes de la investigación es que realmente tengan un impacto. Una de las características que yo creo que deberían tener las universidades es cuál es la impronta con la que sale tu egresado del programa que sea, ¿no? Y quizás deberíamos, eso yo casi utópicamente o no sé si de una forma muy romántica, que tengan esa visión de la proyección social, del compromiso con las comunidades, sea desde donde sea. Porque también desde la academia hay un compromiso con la sociedad. Independientemente de que yo sea un investigador que se dedique a la revisión bibliográfica, es por qué estoy rastreando algo que posiblemente pueda tener un impacto social. Creo yo que esos son los retos y como docentes investigadores, formadores de investigadores, creo que el reto es altísimo porque también es generar ese amor, como dice Douglas, en el investigador, en el misterio que se está formando. Y yo creo que las experiencias y los aportes maravillosos, yo recuerdo una experiencia que yo creo que puede recoger precisamente como lo que más me ha tocado en algún momento y es estar convencido que un proyecto de investigación no es eso lo hace la academia y en algún momento pusimos en escenario, en un escenario social, una investigación de cartografía social en una localidad con una súper compleja, con un montón de dinámicas de realidades, de inseguridad, de violencia, pero que la misma comunidad se dio cuenta de la esperanza que hay dentro de ella, a partir de técnicas, de metodologías de carácter de investigación de acción participativa o de la misma cartografía social que ellos aprendían a hacer, identificar sus propios problemas dentro de la comunidad y lograr que de eso surjan una serie de proyectos de carácter social de ellos. Claro, al final pues había toda una inversión detrás de una institución pública y decían, bueno, ¿cuáles son los resultados? Frente a la institución pública logramos graduar alrededor de 200, 250 gestores de paz en una localidad que se caracteriza por la violencia. Entonces también eso es producto de ese tipo de prácticas de investigación, de decir cuál es el escenario privilegiado para realizar ese tipo de investigación. Y actualmente tenemos un proyecto con un observatorio de niñez en un colegio en el que al final de todos estos talleres que se están haciendo a partir de la investigación, que es curiosísimo, es un reto grandísimo enseñarle a niños de primaria o de bachillerato a hacer investigación. Claro, tú puedes tenerlo en el currículo del colegio, del PEI, no sé, pero otra cosa es llegar a los chiquitos y decir, bueno, vamos a investigar. Entonces, historia de la metodología, estos autores, esto es hacer el estado del arte. O sea, tienes que también cambiar toda tu propia lógica para poder entrar a... Sí, una cosa así, aquí, entonces, el paso a paso, ¿no? Pero en una serie de juegos y de dinámicas que me dicen, bueno, ¿será que ese impacto o no? Y el resultado de todo esto es que debe generarse, se deben generar en estas instituciones unos centros de conciliación. Entonces, mucho más en el momento coyuntural nacional, ¿cómo aportamos desde diferentes lugares? Porque al menos seguimos creyendo que sólo en ciertos escenarios que se debe construir paz o que sólo en ciertos escenarios es donde deben aplicarse los acuerdos. Y no vemos que en todos lados se pueden empezar a construir dinámicas de investigación, de trabajo comunitario, de trabajo colectivo, de compromiso. En eso ha resultado, ese tipo de experiencias a mí me han marcado muchísimo y creo que para eso también está la investigación. Claro, el reto es altísimo porque tenemos el reto por el lado, tenemos como la irresponsabilidad, el compromiso que tenemos allá, pero también en la formación de nuestros investigadores, ¿sí? Por ahí va el asunto. En cuanto a los retos, yo pienso que es como retomando la figura religiosa de la Santísima Trinidad, es como los tres ápices que uno se debe basar. Primero, el reto es con uno mismo, como que qué voy a hacer, cómo lo voy a transmitir, cómo voy a abordar este conocimiento. El otro es con los colegas, con la gente que uno está formando como investigador y con los estudiantes como para botar la semillita desde las materias que uno muchas veces dicta en las universidades. Y el tercero son las comunidades, o sea, finalmente es una parte sustancial que nosotros no debemos a ellas, así no hay puntos de conciencia si no salgan en el CEDELAC, es importante que darnos hacia esas comunidades. También en cuanto como a las experiencias, como que uno puede durar 30 millones de años planeando cómo va a salir la salida de campo, siempre pasa algo. Lleva la grabadora y se le quedan las pilas, la cámara dejó la tarjeta SD, entonces toca meterle la SD del celular de uno, o sea, como buscando enchufe, ahí el señor se me regala cinco minutos de energía para cargar, o sea, siempre hay una serie de cosas como que finalmente enriquecen como la vivencia que uno tiene de experiencia. También es importante como que retomemos que nosotros como investigadores tenemos una responsabilidad no solamente con nosotros, con nuestras comunidades, sino con el medio ambiente. O sea, como que de alguna forma estamos construyendo dentro de ese medio ambiente y formando otra vez, como retomando esos símbolos y esas sinergias, como formando esa fotosíntesis, si se quiere, que no con energías limpias, no contaminantes, o sea, como que de alguna forma brindar ese tipo de posibilidades. Y el otro es la responsabilidad. Y con la responsabilidad uno lo ve otra vez desde uno mismo, con las comunidades, con sus colegas y compañeros y finalmente la universidad o la institución que uno le está prestando, confiando en uno mismo, para entender esos procesos que uno está haciendo en ese momento. Noten que el profe Millenian utilizó su celular para tomar nota de… Apuntes. Es una cosa maravillosa la integración de la tecnología, el diálogo de… Todas las tecnologías gubernamentales. Uno de mis principales retos en trabajo con comunidad ha sido cómo trabajar con amor a la comunidad y no terminar odiándola en el intento. Cómo sobrevivir. Cómo sobrevivir y cómo salvar ese amor con el que se está trabajando, porque a veces uno llega a implementar alguna metodología o a colaborar con algún tipo de saber diferente al de la comunidad y puede que la comunidad no esté interesada. O puede que no le guste como tú quieres enseñar a hacer las cosas porque aquí ya se hacía así. O están hartos, como las comunidades indígenas en el Cauca, de que llegue el investigador, los analice como unos bichitos y se vayan. Entonces, me parece que ese ha sido uno de los principales retos, no sólo como investigadora, sino que debe ser una de las principales enseñanzas que debemos dejar, que es el no utilizar. Está de moda investigar víctimas, pero entonces es llegar, preguntar qué te hicieron, cómo te hicieron, cuándo te lo hicieron, cuántos te lo hicieron. Es un proceso de revictimización. No somos psicólogos, no todos, entonces no podemos reabrir un trauma y después muchas gracias por la información, sacamos la historia de vida y la persona queda con el trauma revivido a carne viva y nosotros tenemos un maravilloso diario de campo para tenerlo. Entonces, me parece que ese es uno de los principales retos, sobre todo al trabajar con una población en situación de vulnerabilidad. El no escarbarle, el ayudar a evolucionar en su problema desde tu área de conocimiento. No nos podemos salir de nuestra área de conocimiento porque nos han formado para eso. Si yo soy abogado, me formaron como abogado. No abras traumas que no sabes cerrar. Si yo soy politólogo en mi área de conocimiento, no porque no puedas hacer otra cosa, sino porque tienes una formación, eventualmente te irás formando para abarcar otro tipo de saberes, pero mientras no tengas esa formación, ten respeto e implementa sobre todo lo que utilizaste. Entonces, creo que ese ha sido el principal reto. Para mí ese ha sido el principal reto. No ponerme a hacer cosas porque cuando trabajas con comunidad, ellos son de todo. O sea, eres profesional y a una amiga socióloga le decían, doctora, usted que es socióloga, ¿cierto que esos árboles no deberían estar ahí? Doctora, usted que es socióloga… Entonces, yo le decía a mi amiga, yo creo que la señora no tiene idea de qué es lo que hace un sociólogo. Bueno, entonces, te ves enfrentado a cómo manejo esta situación de conocimiento que me están abrogando simplemente por el hecho de tener un título universitario. Entonces, también es esa responsabilidad. Ya que el comunicador comunique que la comunidad se ha sido. Sí, ya, de ahí salieron los memes, de ahí salieron los memes. Muchísimas gracias, me gustaría un comentario final de cada uno de ustedes como una invitación para la investigación. ¿Con quién no debemos arrancar? Investigar, insisto, es transformar. Entonces, transformemos desde nuestras cátedras, desde nuestros saberes, desde nuestra vida propia y amemos esto que hacemos con bastante fuerza y dedicación. Gracias. Pues yo no sé si uno pudiera dar un mensaje como en particular también. También, esto es un mensaje que quiero dar con mucho respeto y con mucho cariño de colegas, ¿no? Y es que a veces como docentes e investigadores terminamos por invalidar la investigación de alguien. Entonces, si no es de mi gusto, yo digo, no, esto no sirve, no funciona, no aplica, no va a ir para ningún lado. Es también como un esfuerzo y es una invitación a todos nuestros compañeros de docencia en la universidad o en colegios también, tratar de orientar en vez de aplastar. A nuestros estudiantes. Porque llega con unos intereses bien curiosos. Eso es, quiere salvar el mundo, ¿no? Y digamos que es, ¿cómo tú puedes empezar a transformar cosas pequeñas también respecto a lo que tú dices? Entonces, pero también dando esa orientación como entendiendo que no somos, ya no se cree tampoco en ese discurso del sabio, pues, petulante. No, al contrario, el conocimiento está para compartirlo. Y a los estudiantes, pues, que sigan comprometidos con sus intereses que esto que voy a decir no es para que se asusten tampoco. O sea, no es fácil, ¿no? No va a ser fácil, no va a ser fácil, pero no es una tarea imposible. Al contrario, cuando uno ve que todo ese esfuerzo que ha puesto en la investigación tiene su resultado y dice, bueno, más allá del título universitario, es que realmente ha logrado alcanzar sus propias metas y su realización profesional, pues, también es un logro que se debe a ese tipo de esfuerzos y que en algún momento va a tocar que pongan en el meme que dice, abraza a un tesista estresado, porque efectivamente les va a exigir. Pero les va a exigir con un resultado bien chévere, ¿no? Es que es todo su proyecto de vida puesto allí, el sueño, y que detrás también hay un montón de gente que está, no porque uno tenga la obligación de responderle a ellos, pero también como ilusionado, como uno puede llegar a portar a otra forma. Gracias. Sí, no, yo quisiera en esta conclusión decir que, pues, desde mi punto de vista, la formación profesional tiene cuatro competencias, que la retomo de una, de un modelo curricular que alguna vez trabajamos en la jabriana. Tiene una competencia disciplinar, uno tiene que aprender de la disciplina, una competencia interdisciplinaria, uno tiene que aprender a dialogar con otras disciplinas, a aprender, a reconocer que, como tú decías, uno debe reconocer otros saberes y saber que hay distintos puntos de vista sobre el asunto, e incluso distintos lenguajes para hablar las mismas cosas, y que incluso hay que hablar del saber común, y las personas tienen también, por ejemplo, su propia opinión de la política, de lo que pasa en el país, y es un saber propio. Uno tiene que tener esa competencia para entender el asunto, no solo interdisciplinariamente, sino socialmente. En tercer lugar, yo diría que tiene que tener una competencia social. ¿Qué es esa competencia social? Es la competencia que tienen que tener las personas para que aquello que se haga debe tener un impacto en las comunidades. Es decir, uno tiene que apuntarle cuando trabaja una profesión como lo que es la ciencia política, las relaciones internacionales, o la sociología, o incluso la ingeniería, cuál es el beneficio, cuál es el impacto que espero dar, y en esa medida, ¿qué me realiza a mí? Porque aquello que lo realiza uno, lo que uno lo hace desde el senti-pensamiento, a uno logra impactar mucho más en las personas. Entonces, me parece que es muy importante que lo que uno haga tenga ese impacto social sobre las comunidades, y que en esa medida sea parte de la realización de uno hacer esas cosas. Y, en cuarto lugar, la competencia investigativa. ¿Por qué la competencia investigativa? Porque, evidentemente, hay investigación básica e investigación aplicada. Supongamos, si yo estoy trabajando con el gobierno de Bogotá, y estoy en una alcaldía local, y tengo que hacer un diagnóstico de un sector para ver una política pública. Claro que ese es un ejercicio de investigación aplicada. Seguramente podría ser más riguroso, podría tener más cosas, pero el estudiante tiene que salir con el concepto de la investigación para hacer una indagación que sea lo suficientemente seria como para poder formular una política. O si se habla de las relaciones internacionales, claro que tiene que hacer un proceso en el caso de las relaciones con otro país. ¿De qué pasa? De ir a la frontera, como fueron nuestros dos compañeros, para ver qué es lo que pasa en las relaciones en la frontera. O sea, estar cuerpo a cuerpo, qué es lo que pasa allá. Entonces, me parece muy importante poder dar cuenta, tener esa actitud, esa competencia para compenetrarse en el área, en el campo, que es una competencia investigativa muy importante. Que si eso después se va a plasmar en otros contextos, en otros, digamos, en un texto escrito, en un ensayo, si eso se va a plasmar en una investigación, depende de algún que uno coja como profesional. Pero todo profesional, incluyendo un filósofo, debe tener competencias investigativas implícitas en su formación profesional que le permite ser curioso y preguntarse sobre lo que pasa, tanto interna como externamente, en el caso de las relaciones internacionales. Hay que ser curiosito. De acuerdo. Yo finalmente cumplí, yo como comenté, es una cuestión de amor. O sea, todo eso se reduce, estaba viendo documentales sobre cambio climático y un científico que relacionaba geofísica, después de una disertación muy larga por condiciones climatológicas, corrientes marinas, dice que solo el amor importa. Y eso realmente es una conclusión. O sea, porque en la medida en que tú sientas amor por lo que haces, sientas amor por el vecino, por la naturaleza que te rodea, de alguna forma, eso empieza a transformar sociedades y comunidades. Y como no desmeritar saberes como uno lo piensa. Fíjate que lo del Swanskas hay, lo del buen vivir, incluso quedó dentro del marco de nuestro acuerdo de paz. Digo nuestro porque gustemos o no, es el acuerdo de todo el país. Pero considero que es una construcción que realmente tenemos que hacer todos. Y para construir todos es mejor construir con responsabilidad, sabiendo que uno se debe a unas personas y sabiendo que uno construye con los demás en el último. Y que uno no es como Robinson Crusoe, que está en una isla abandonada o solo. O como interestelar la película, sino realmente uno se debe a una comunidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esta ha sido nuestra primera entrega de un conversatorio de cómo investigar en ciencias sociales. La invitación para que investiguemos, investiguemos como profesionales, investiguemos en nuestras materias e investiguemos en nuestra vida práctica. Esa curiosidad que nos ha llevado a romper esquemas, a los grandes descubrimientos científicos e incluso a los grandes movimientos sociales que han cambiado el entorno, han cambiado la historia, han cambiado la vida de muchos seres humanos. Es esa investigación y la necesidad de ayudar a transformar al mundo con base en lo que sabemos y en lo que podemos experimentar. Sobre todo experimentar. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Esta ha sido una entrega del magazine Pensamiento Global del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Facultad de Estudios a Distancia. Gracias. Gracias.